¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que este es el bebé, subió a la familia de la fe. Redimido contraatacando, suban el volumen que la vamos montando, con palabras sazonando. La familia de la fe se animando, lo que creen sin ver is like wow, bichosa cabro con la que estas equivocado, Lutex reprendelo con tu regresao, que con mi puño de la fe le doy locao. Ya yo lo sabía, ya yo lo sabía, fui mis bailrudes con Gorta García, no te desenfoques que nos vamos en nuestra vía, music by Lutex por si no sabías papá. Esto no es imagen o letra baratata, esta es la parte que se quedaron por atrás, Ahora usted el mensaje establece Cauta, damos alante que es like that. It's like that, 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 yeah, it's like that. Faith family, faith family. La familia es la family, un rudo y redimido y universal team, sencillo como ABC, mamá trayendo lo invisible a los realities, es así, combinación de primera clase, brillando más que un lujoso diamante, es así, es que no hay nadie como él, es así, Te lo dije que la gloria es de, es Cristo, rockin' como Bibi, increíble, visible, siente impensible, increíble y a los desistemibles. Hay nadie igual a él, es que no hay nadie, you know. Yeah, te lo dije, que esto iba a cruzar los satélites, Faith family, primera clase, el antesala, Comiso, Lutec, Orta García, Rudel, de Relivido, braya del equipo invencible, exterminador, Comiso. Oye, Lutec, suavecito con la máquina y el tiempo, que nos fuimos bien lejos en esta, llegamos pa' quedarnos. My life, my story, Comiso. 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 Gracias.